Hola, muy buenas. Hoy voy a explicarte cómo llevar todo tu proyecto a otra máquina, es decir, toda tu escena, con las texturas, sus HDR, luces y es, proxys, etc. en una sola carpeta organizada o un zip. Y para eso veremos tres soluciones. Soy Gianmarco y empezamos. Veamos qué nos ofrece el Max para estos casos. Lo que se me ocurre es ir a utilidades y buscar el recolector de recursos. Aquí escojo la ubicación donde queremos que se guarde todo el proyecto, que en mi caso lo pondré dentro de una carpeta llamada proyecto. Seleccionamos que guarde las texturas y también nuestra escena. Tener cuidado con esta parte. Esta opción hará una copia de las texturas que es lo que queremos, pero esta otra hace que las texturas originales se muevan a la nueva ubicación. Le damos a iniciar. Tenemos que esperar no sé cuánto porque en ningún lugar me indica el proceso. Parece que ya ha terminado. Voy a la carpeta donde se ha hecho la copia. Tenemos el archivo Max y las texturas juntas en una única carpeta independientemente de cómo lo hayas tenido organizado en tu máquina. Esto va bien cuando solo tenemos texturas y luces y es, porque si buscas en la carpeta no ha guardado el HDR ni el proxy. Y si tenemos muchos proxys, esto será un problema. Borraré todo para explorar una segunda opción con el Max. Tenemos en Guardar como el Archive. Nos pide una ubicación que otra vez usaré una carpeta que está en una unidad extraíble. Nos aparece esta ventana en donde tenemos que esperar. Y sin más, se cierra. Al parecer ya terminó. Revisaré el pendrive a ver qué ha hecho. Y lo que ha hecho es un zip. Descomprimo a ver qué nos encontramos. Efectivamente, el Max y las carpetas donde están las texturas. Date cuenta que las carpetas están en el orden tal cual lo tienes en tu máquina. Y con esta opción sí copia el HDR, el proxy, las IEs, etc. Hasta el momento, estas dos opciones tienen sus cosas buenas y malas. Borraré todo para explorar otra opción donde se combinen lo mejor de la primera y la segunda. Pero esta vez con un script. Nos vamos para abajo. Y ya que estamos aquí, no te vayas sin suscribirte, sin compartir o sin un me gusta. También puedes apoyarme en Patreon para recibir descargas de modelos exclusivos. O hacerme un aporte puntual en Paypal. Volviendo al tutorial. Al clicar se nos abre esta página. Descargamos la versión más reciente. El script lo soltamos dentro del Max. Nos dice que está instalado y tenemos que buscarlo en Utilidades, Max Scripts, como MB Resource Collector. Lo primero a indicarle es donde guardamos todo el proyecto. Yo escojo mi unidad extraíble y dentro de una carpeta. Aquí tenemos que decirle qué tiene que hacer el script si encuentra un asset con el mismo nombre. Esto es muy importante tenerlo marcado para que la escena cambie las rutas a la nueva ubicación de las texturas. Esto para que nuestra escena también se copie. Aquí, como su mismo nombre lo indica, creará las rutas relativas a la ubicación de la escena. Esto por si queremos que además de los archivos que copie, cree un zip con todo el proyecto. Si marcamos esto, al final nos enseña una lista con todo lo que ha hecho. Esto para que al final del proceso se abra automáticamente la carpeta donde sea copiado. Y aquí un detalle bastante interesante. Nos da la opción de que según el asset se nos guarden carpetas distintas. Por ejemplo, el archivo Max se guardará en una carpeta Zenes. Si no quiero esta opción y quiero que se guarde en la carpeta que escogí, lo selecciono y lo borro. Los IES y los PROXYS se guardarán en RENDER ASSETS. Los cambiaré a mi gusto. Los IES en una carpeta IES y los PROXYS en MESH. Aquí todas estas extensiones se guardarán en imágenes. Aquí están incluidos los HDRs. Los quitaré de aquí a su propia carpeta. Los busco y los borro. Y en una nueva casilla escribo EXR ESPACIO HDR. Y quiero que se guarde en una carpeta llamada HDR. En conclusión, puedes editar según te convenga. Guardo y vamos a hacer la recolección de archivos. Empieza a copiar en su destino. Y vemos como abajo una barra nos indica el proceso. Una vez finalizado, nos aparece un resumen en esta ventana. En el destino, vemos que ha creado las carpetas que le he indicado. Los HDR, los IES, etc. Y nuestro MAX. Hemos visto tres opciones de llevarnos todo nuestro proyecto a otra máquina que no comparte nuestra red de trabajo. Esto ha sido todo por ahora. Espero que este video les haya servido. Los espero abajo en los comentarios. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción, estaré dejando enlaces a mi blog, donde encontrarás otros tutoriales que no están aquí. Y también enlaces a mi cuenta de Patreon y Paypal, por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.